Dos, uno, y buenas a todos una vez más en un nuevo programa de SoundSinMe, hablamos de alta fidelidad, de varios formatos, a los que no conozcáis a Altair Rodríguez, es un audiófilo de Santiago de Chile y nos está ayudando y colaborando en el proyecto de SoundSinMe, agradecerle desde España a Altair, ¿qué tal Altair, cómo estás? Bien, una vez más, un gusto estar participando del proyecto, que todo lo que involucra el audio es súper y muy bienvenido, y ahí estamos despacito enseñando, humildemente pasando un poco de conocimiento a los que necesito aprender algo, con mucho gusto, y gracias por la invitación una vez más. Muy bien Altair, gracias a ti porque nos estás ayudando un montón, y hoy de qué vamos a hablar, vamos a hablar de las diferencias del famoso vinilo, del formato del vinilo, y del formato del CD. Vamos a hablar de la calidad del sonido, la experiencia, durabilidad, y bueno, nos va a comentar Altair su conocimiento y vamos a hablar sobre ello. No sin antes, os quiero meter la promo que es SoundSinMe, SoundSinMe es un proyecto audiovisual y emocional, que quiere hacer una película documental y reflejar lo que es la afición al sonido, la afición a la música, y lo que conlleva todo esto. Por lo tanto, si queréis conocer un poco más el proyecto, no dudéis en ver nuestras redes sociales, y agradecer que compartáis, que veáis, y bueno, vamos a meter la intro, Altair, y empezamos. Muy bien, Altair, ¿qué tal? Vamos a hablar de la diferencia del CD y el vinilo, los grandes formatos del sonido del siglo XX. Y bueno, hay un gran debate, ¿no? Hay un gran debate, ¿no? El alta fidelidad, el vinilo, el CD y varios formatos, pero bueno, hoy vamos a centrarnos en lo que es el CD, el vinilo, y quiero preguntarte cuál es tu opinión sobre el sonido entre estos dos formatos, así empezando a votar pronto. Mira, primero yo hago un paréntesis, para empezar, ya, antes de contestarte, lo que pasa es que, primero que sea un CD, un vinilo, ya, Si la obra no está bien grabada, nos resulta buscar cuál que sea la media o el formato, ya. Nosotros, audiófilos, siempre buscamos, siempre mejorar el sistema, comprar el mejor sistema de audio, amplificadores, cables, de todo. Pero muchas veces olvidamos de la media, ya. Y yo creo que en mi experiencia, si hubiera un consenso de las productoras, de las grabadoras, en grabar de una manera general, hacer una buena grabación, muchas cosas cambiarían, ya. Nosotros, audiófilos, no solo nos dedicamos a mejorar el sistema, estar buscando la alta fidelidad, pero yo creo que también, ahí tenemos que buscar siempre buenos activos, ya. Y el activo, aunque sea en vinilo o en CD, en mala calidad, y te va a perder toda la inversión, todo el tiempo, toda la ilusión de escuchar bien o de... O sea, un ingeniero, un máster, una productora, una grabadora, un estudio, grava de una manera. Todos graban, puede ser, 16 bits, un CD. 16 por 44, es un patrón que parte el activo digital. Pero yo, incluso ya comentei esto en el canal, yo tengo, dentro de los CDs, yo tengo CDs que sonan como un DSD, un superáudio CD. Entonces, es increíble, es como vinilo. Yo ya compré dos vinilos que lo hice prácticamente a la basura. Y también compré un CD, que no quiero nombrar el cantante, que yo nunca había escuchado un CD sonar tan malo, pero tan malo, que yo lo escuche una vez, y sin broma, yo lo botei a la basura. Porque yo digo, no, no, me quedo con ese CD. Yo, literalmente, lo botei a la basura. Entonces, es muy controvérsio, pero el tema de la base, el nivel que fue grabado, el activo. Pero contestando a su pregunta, volviendo al tema, mira, la diferencia es clara. Dentro del vinilo, el vinilo se escucha mucho más natural. Porque es un archivo, un formato análogo. Y nosotros escuchamos análogo. Por eso, para los archivos digitales, tenemos que tener un DAC. Porque para convertir, donde podemos, todo ser humano, captar la música, el sonido. Porque todo sonido que escuchamos es análogo. Entonces, hay una diferencia clara y evidente, sí, para la escucha con formato del vinilo. Y el CD, muchos dicen que es un sonido como de plástico, un sonido de calidad muerta. Pero no es bien así. Todo es muy personal. Hay audiófilos que yo conozco, que 100% de su archivo es en vinilo. No tiene CD y tampoco tiene archivo digital. O sea, es muy cerrado a los vinilos nomás. Yo, a mí me gusta disfrutar de la música, disfrutar de todo el proceso. Entonces, yo tengo CDs, tengo superáudios CD y tengo vinilos. Y cada uno sona de una manera distinta. Pero, claro, yo disfruto mucho más de un archivo cuando es bien grabado. O sea, que vamos al punto. Está claro que los formatos son diferentes. Pero sí que es verdad que con una buena masterización a partir de la industria musical, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. O las bandas, supuestamente, a lo mejor no dan... Alejandro, dime. No, está quedando... Está cortando la transmisión de tu internet. Se está cortando. Yo te estoy oyendo bien. Bueno, retomo lo que te estoy diciendo. Entonces, piensas que el... Por favor. A ver, voy a ver el... Este, a ver... Conexión... A ver... No, ahora te escucho bien. Vale, vale, vale. En el YouTube me está yendo todo bien. Vale, estado de la emisión. Vale, ahora bien, ¿verdad? Muy bien. Ya. Perfecto. Pues seguimos, amigo mío. Vale. Muy bien. Retomando lo que has dicho, que me ha parecido muy interesante. Aparte de los dos formatos, sí que es verdad, cuál es mejor, que estoy viendo que te estás decayendo por el vinilo, es también la forma de grabar, según entiendo. O sea, por muy analógico o digital, si el producto que acaba después de haber sido grabado no es bueno, no va a ser bueno ningún formato, por lo que entiendo. Claro, por eso hay ingenieros de grabaciones que son renombrados dentro del mercado, porque tienen la firma de grabar en buena calidad. Por eso hay varios, algunos ingenieros de grabación que son muy conocidos, por eso, porque tienen la marca de grabar bien los archivos. Y bueno, aparte, yo también tengo un disco, un vinilo, de verdad, que es muy famoso esta banda, y te lo digo de verdad, suena fatal, fatal, y no sé por qué. Y pienso que es por la grabación, pero aún así me extraña que este grupo, que es muy conocido, suene tan mal en mi plato. Debe ser a lo mejor mi equipo, no lo entiendo. Bueno, no lo he utilizado en otros platos, también te digo, ¿eh? Claro, es buena prueba. Por eso, incluso, ahí, entre comillas, volvió o entró de moda la remasterización. Porque muchos archivos que eran buenos, pero no sonaban tan buenos. Y una grabadora X lo tomó y volvió a grabar. Y ahí sona espectacular. Puede ser. Bueno, volviendo a lo que estamos hablando del CD y el vinilo. Dicen que el sonido del vinilo es más cálido. ¿Por qué piensas a qué se debe todo esto? No, estoy 100% de acuerdo. Como yo había dicho en el vídeo anterior, debido a ser un sonido análogo. Entonces, siempre. Y la diferencia de cómo la extracción del audio. El CD es un láser. Y el vinilo es mecánico y electrónico. Entonces, son extracciones distintas para sonar, extrair el audio de la media. Entonces, eso también genera la diferencia. Y claro, nunca un archivo digital sonará igual a un archivo análogo o analógico, como quiera. Como puede ser, de los análogos tenemos el cassette, la cassetteera, el vinilo y las cintas río-to-río, que son incluso las que estoy nombrando lo que sona mejor río-to-río. Y las que sona peor son las casseteras. Pero las casseteras de mi generación, o sea, yo hablo de una manera muy nostálgica, porque nosotros escuchábamos radios y sacábamos la música, esperaba el locutor terminar la locución y presionaba la pausa. Pausa, soltábamos la música para grabar, esperábamos terminar la canción. Y cuando entraba un anuncio, antes echábamos a perder la canción. Entonces, pero para disfrutar de la calidad musical, aunque sea en metal, cromo, la cinta no terá la misma calidad de un río-to-río o de un CD. O de un vinilo, puede decir también. Personalmente, Altair, yo soy muy fan de los CDs. O sea, yo soy muy fan. El vinilo me gusta. No, a mí me gusta. Y ahora, esto quiero ir a otra pregunta, que ahora te voy a comentar por qué yo soy muy fan de los CDs. Yo, la pregunta es, bueno, si piensas que el vinilo es un formato nostálgico, me refiero. Salió desde el siglo pasado y luego salió el CD en el año 2000, que ya es mi generación. Quiero decirte, ¿piensas que el vinilo, aparte de sonar muy bien, analógico, también es un producto nostálgico? Y por eso se le apoya tanto. Claro. No, el vinilo, en mi caso particular, es muy nostálgico, porque yo, además de ser de la generación del CD, que no había el CD, perdón, del vinilo, que no había el digital, que era el CD, entonces yo partí mi vida dentro del áudio con cassetera y vinilos. Entonces para mí es muy nostálgico. Y yo, cuando DJ, yo ocupaba puros vinilos. Entonces yo soy de la generación de los vinilos. Pero soy enamorado por el digital, tanto en archivos, en alta resolución, como el formato físico, que son los CDs, el puro audio CD, DVD audio, o sea, el formato físico en general digital. Yo soy fan. Por eso digo, yo disfruto de los dos, análogo o que sea digital, yo disfruto igual. Porque son experiencias distintas. Y si la idea es disfrutar del audio, de la música, ¿por qué tengo que encerrarme a escuchar un único sistema, o que sea análogo o digital? No, hay que disfrutar, o sea, esa es la idea. Es pasarlo bien. Esa es la idea. Eso pensamos muchos, pero sí que es verdad que hay mucha gente que se apoya a un formato o al otro, que está muy bien el debate. A mí me gusta mucho hablarlo, ¿eh? Y luego al final lo que tú dices, Altair, es disfrutar de la música y es hablar de los diferentes formatos que me parece muy interesante, sobre todo. ¿Sabes cómo pasó del vinilo a directamente la casetera? Me encanta la casetera, tengo que decirlo. Y lo que es el CD también, porque claro, en el CD me dio la oportunidad de poder comprar mucha música que las bandas de música no producían en vinilo. Se volcaron todas por el CD, cosa que ahora estas bandas están remasterizando sus trabajos y metiéndolos en vinilos que pienso que no suenan tan bien como el CD. Quiero decirlo, ¿sabes? Pienso que estas bandas que tenían su trabajo en CD remasterizaron ahora en el siglo XXI en vinilo, como se vende más, se ha vuelto de moda, y pienso que no suenan tan bien en mi punto de vista, ¿eh? Yo tampoco, no sé, me gusta mucho la música, pero no llego a ser audiófilo, tengo que decirlo. Y mira que lo intento, ¿eh? ¿Sabes? No, claro, o sea, la diferencia es grande. Y claro, ¿cómo volvió a estar de moda el vinilo? Entonces, muchas bandas que habían grabado ya desde la generación digital en los CDs, volverán a remasterizar como tú dirías, grabar, regravar en vinilo, en formato vinilo. Y hay bandas que, por decir algo, Pink Floyd. Pink Floyd tiene, corre en paralelo con los formatos digital y análogo. Y todos los audiófilos tienen, si es un álbum, ¿eh? de Pink Floyd, tienen en digital y análogo. El mismo álbum. Y además del digital, tienen CD normal, tienen superáudio CD, tienen el puro áudio CD, que es el formato Blu-ray. Entonces, hoy día hubo una mezcla muy grande por la tendencia del mercado. Porque el mercado es dinámico, el mercado no es estático, es dinámico. Hoy día estamos acá, mañana allá, y las industrias, como son muy rápidas, van percebiendo y moviéndose. Entonces, y ganan la carrera a lo que se mueve más rápido. Entonces, porque es muy dinámico. Dentro del áudio, la industria es muy dinámica. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, quiero cambiar un poquito, estamos hablando del CD, del vinilo, pero son formatos que se pueden, se gastan. Al final del tiempo, eso yo creo que pierde el sonido, ¿no? Y te quiero preguntar tu opinión sobre la durabilidad y cómo podemos cuidar estos formatos, ¿vale? Porque uno tiene un vinilo, pero yo creo que a los 50 años se puede gastar. O lo mismo con CD, no sé. Incluso teniéndolos muy tapados y muy cuidados. Yo pienso que, no lo sé, y quiero preguntarte, ¿cómo tienes algún tips de poder, pues eso, cuidar estos formatos? Vamos primero, primero un paréntesis. Sí. En paralelo, para explicar, intento, mira, yo no soy ingeniero en áudio, pero hablo mucho de mi estudio, de mi experiencia y de conocimiento, ¿ya? Ponemos primero en paralelo. Yo voy a escuchar un X horas de igual, el vinilo y el CD. ¿Ok? ¿Cuál de los dos se degrada primero? El vinilo. Yo pienso que sí. ¿Por qué? La aguja donde corren los jugos, ¿ya? De los vinilos, es un efecto mecánico y con eso tiene, con el tiempo, el vinilo desgastar, pierde la calidad, pero estoy diciendo corriendo en el mismo número de horas entre los dos formatos. El formato CD, él dura en promedio de 30 a 100 años. ¿Ya? Claro, con la mantención libre de la humedad, de la luz, exposición al sol, a la gracia de la mano, él dura, puede llegar a 100 años. Y el vinilo, entre comillas, sería eterno, se lo conserva y lo mantiene. Y claro, un vinilo, en general, tú no tienes un único vinilo. Entonces, tú escuchas a cada cierto tiempo un vinilo. Y tú, si tú lo cuidas y lo mantienes, un vinilo es durable de por vida. Claro, ahora, un vinilo, si tiene un rayado, esto va a perder. Un CD, un rayado, si fuera superficial, si fuera superficial, ya no tiene el efecto que pasa en un vinilo. ¿Por qué? Un ejemplo. Aquí está un CD. Hay personas que no saben eso. Esa es la carácter de un CD. Y aquí está donde está la media, ya donde corre el lector de láser. Si yo saco esa carácter, queda un plástico transparente. Y muchas personas pensan que si yo rayo aquí, he hecho a perder el CD. Y no es así, porque la música está impresa acá. Entonces, si yo rayo acá, he hecho a perder de inmediato la media. Y si yo rayo acá superficialmente, ¿qué va a hacer? No, me está quedando alucinado Altair lo que me estás diciendo. Yo no lo sabía esto. Sí, por eso estoy... Toda mi generación hemos limpiado el CD por ese lado. Porque el tema... No, no estoy diciendo de limpieza. Si yo rayo acá, he hecho a perder la media, porque la media está impresa. La música está grabada acá, en la carácter del CD. Y como ese plástico es transparente, la láser transpaça el plástico y capta la media que está impresa en la carácter. Entonces, un rayado superficial en la media de un CD no causa un daño igual al que causa en un vinilo. Y un CD siempre tocálo así para limpiarlo. Un pano ese de garfas, de lentes ópticos, de... suave, delicado, y se lo toca siempre así. ¿Por qué? la gracia de la mano tocando aquí en la carácter, con el tiempo y el guardado, él disminuye a longo plazo, o sea, pero estamos hablando de mantención a largo plazo. Echa a perder más rápido. Entonces, la gracia de la mano es un ácido, literalmente, con el tiempo a la media de un CD, a la carácter, donde está. Incluso, yo ya vi un CD descascarando, yo ya vi un CD original que estaba deshacendo-se. Se veía el plástico desde la de la media, se veía ya la transparencia, transpassaba, porque la carácter estaba deshacendo-se. Ya? Entonces, es muy sencillo, es delicadísimo, ya, la mantención de un CD, eh, pero igual, mira, es sencillo. Aquí lo puso, el aparato, estamos listos. Y un vinilo es siempre mantener igual, tomarlo con la mano por la lateral, nunca poner el dedo, donde están los jugos. Hoy día, incluso el vinilo se puede lavar en la agua, no mojando mucho el sello, la parte central, pero se puede incluso dentro de la lavaplato, lava mano, lo que sea, con agua corriente y jabón, y se puede lavarlo. Pero entonces, con ciertos cuidados, hoy día, con la evolución y la vuelta de los vinilos, tenemos la limpiadora ultrasonica, que es fantástica. O sea, renova el vinilo de una manera, claro, pero limpiando, no recuperando un rayado profundo, que este vinilo se fue a la basura. Pero estamos hablando de mantención y limpieza. Entonces, el vinilo, es tomarlo así, siempre, siempre así, tomarlo, nunca tocalo en la media, en los jugos, y así, de sencillo. Y además, quien no tiene producto, la máquina de lavado ultrasonico, hay productos buenos, escobillas, para quitar el polvo, productos antistáticos, y, ojo, hay las, dentro de, para los vinilos, hay los plásticos, los papeles, y los papeles de arroz. ¿Cuál es lo mejor? El papel, es lo menos indicado, porque raya, con el tiempo, el movimiento de sacarlo, y reponerno, raya la media, el disco. El plástico, entre medio, y lo ideal sería el plástico de arroz. Ese sería lo ideal, claro, se encuentra en Amazon, en eBay, en varias tendas. Hoy en día no es muy buscado, porque las personas no tienen el conocimiento de buscarlo. Hay muchos vinilos que venen incluso, incluso vinilos que venen de fábrica, como una segunda carácter, adentro, que se mete el vinilo en papel, impresso, ¿ya? Sí. Pero, olvídate de esto. Olvídate, porque, infelizmente, con el tiempo, raya todo su vinilo. Muy interesante, muy interesante, lo que nos estás diciendo, Altair, no lo conocía, no lo conocía, sí. Los cuidados del vinilo, muy interesante, porque hay muchos, te venden el, el disco, y sí que venden con el, no el plastiquito, sino el de papel. Y sí que es verdad que los raya, de meter, sacar al final, el, pues no sé, la mecánica de la fricción empieza a raya. Cierto, cierto. Por eso, muchos vinilos sonan como si tuvieran pedritas para la reproducción. Muchas veces, es porque, muchas veces, no es visible al ojo. Entonces, tendría que tener un microscopio, algo, para visualizar ese pequeño rayado. Cierto. Que es causado por la fricción del papel. Entonces, el papel de arroz sería lo más indicado, lo más suave para mantener bien su colección. Bueno, saberlo, lo compraremos, lo compraremos. Yo al menos sí, yo al menos sí. Una, bueno, he visto que hay gente, está ahora viendo en vivo, están viendo el programa, y bueno, si quieren comentar algo en el chat que tenemos aquí, que lo estoy leyendo, por si alguien quiere comentar, si era perfecto. Luego, has comentado también la limpiadora ultrasonicas. Tengo un short en uno de los vídeos de YouTube que estuvimos probando, lo pondré en enlaces luego, en la descripción de este episodio. Y era, pues eso, un este, que era para limpiar, para limpiar joyas, pero habilitado para limpiar vinilos. Ponen una cabeza, así, y había la opción de meter hasta cuatro vinilos, ¿vale? Y luego, con un combinado de tres productos, entre ellos, era agua destilada, un alcohol que no recuerdo, y luego, un líquido que se utiliza para la fotografía. Y se metía abajo, así, con una ruedecita, así un poquito tal, y se metía un tiempo, eso se calentaba, la solución de los tres líquidos, se calentaba, y luego, pues, la máquina giraba por los discos pasando por esta solución de líquidos. Y bueno, sí que es verdad que a las 30 minutos quedaba eso. Luego, Altair, te voy a pasar el vídeo, te va a gustar, te va a gustar. Quedaba un espejo, quedaba un espejo. Y yo, bueno, eso sí. Y era artesanal. Era artesanal, sí. Se vende, se vende online, se vende, pero sí que es verdad, es un habitáculo para limpiar joyas puesto con un brazo, el brazo es artesanal, no, lo han hecho para vinilos, pero sí que es verdad que el aparato es para limpiar joyas. Es una... Y la han utilizado, la han combinado para utilizar, para limpiar los vinilos. O sea, que genial. Eso sí, vale 200 euros en... Bueno, uno se lo gasta, uno se lo gasta, ¿no? Claro, y no es caro, pero igual, yo no lo conocía, lo conozco siempre para uno, vinilo. Sí. Pero para hasta cuatro, para mí es novedoso. Luego te lo paso, luego te lo paso. Sí. Para que tú veas, aunque uno siempre, perdona, siempre busca información, nunca sabrá de todo. Exacto. Entonces, por eso digo, siempre, busque a los audio offices, principalmente a los que están empezando. Informaciones, orientación, buscar siempre, porque es infinito. No siempre sabrá de algo nuevo. Siempre. Entonces, ¿cuántos años tengo? ¿Cuánto busco informaciones? Yo no había aún, no tenía ni idea. Conozco varias máquinas ultrasonicas, de audio show, todo, pero para un vinilo, no para cuatro. Para cuatro. Y me pareció fantástico. Sí, claro. Y quiero conocer. Y lo quiero conocer. Luego te lo paso, luego te lo paso el vídeo. Mira, una de las preguntas que te quiero hacer también, ya casi llevamos los 30 minutos, iremos terminándolo, pero te quiero preguntar, ¿por qué crees que ha habido esta evolución, este boom, ahora en el siglo, pues en el siglo donde estamos, después de este boom de los vinilos? ¿Qué ha pasado? Que sí, que el digital está ahí, pero hemos vuelto a la locura del vinilo. Y si piensas, ya te quiero hacer la siguiente pregunta, si piensas que el CD va a tener el mismo futuro que está teniendo la suerte del vinilo. Claro, mira, como siempre repito y es real, esta industria es muy dinámica. Los vinilos estuvieron olvidados porque entró la era digital, los CDs. Y los vinilos, como era muy caro, los vinilos seguirán en paralelo con los CDs. Y cuando empezó a bajar el valor de los CDs, todos fueron a los CDs. porque la gran mayoría, por el espacio que ocupaba por mudanzas, botaron los vinilos. yo conozco muchos que botaron los vinilos. Entonces, fueron todos al CD. Y como la industria sube, baja, sube, baja, sube, baja, ahora tenemos la moda, el extreme. nunca irá a los 100 los formatos físicos. Ahora hay una grande, no quiero nombrar, una grande industria productora de CDs que cerró su producción. Pero hay muchas otras. Cuando entró y ganó el mercado, el CD, prácticamente todas las fábricas de vinilos cerraron sus puertas. Todas. Las máquinas quedaron botadas, fondo del patio, olvidadas. Y siguió el CD creciendo, creciendo, creciendo. Hasta aquí, no sé partiendo de qué país, empezó los vinilos a volver y hoy día es una febre mundial. Pero, infelizmente, volvió muy caro. El país que te va a comprar un vinilo nuevo sale caro. O presencial o importando no hay como donde huir. Entonces, hoy día está de moda el vinilo. Y las las industrias que eran antes sencillos tornamesas o toca disco, o como quieras decir, dependiendo de dónde estaba agregado el reproductor de vinilo, empezó a crear perdón, a crear nuevos designs. vinilos. ¿Vos ves hoy día hay vinilo que tocan la mesa, tocan disco? Carísimo. Pero no toman un lado. Verdad, verdad, está siendo un poco locura, tengo que decirlo. Tengo que decirlo que comprarte un vinilo ahora de un grupo así que te gusta mucho, que hace unos años era barato, ¿sabes? Era como comprarte un libro, ¿no? O sea, un libro tampoco es una locura de comprarte. Y ahora comprarte un vinilo duele, duele. A mí me gusta comprar vinilos, ¿eh? Tengo que decir, mira que soy enamorado del CD porque tengo, hay muchos trabajos que encuentro y lo que te he dicho, hay grupos que me gustan mucho que el vinilo, pues no, 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 no le veo efectivo a este grupo tener un vinilo. En cambio el CD, sí, no sé, debe ser, debe ser algo psicológico. Pero hay grupos que me quiero comprar el vinilo sí o sí y digo, jolín, es caro, es caro. Duele. Duele. Hay vinilos de 200 dólares. Álbums de 200 dólares. Entonces, y antes era muy barato. O sea, antes de aparecer y desaparecer los vinilos, era popular. Qualquiera, cualquiera, en cualquier casa, tenía un vinilo. Una victrola, un torna-mesa, un tocadisco, había un vinilo. Pero ahora es un artículo de lujo. Infelizmente. Entonces, yo creo que los CDs vinieron a quedarse, aunque que tenga un bajón, ya, porque la, como digo, la industria sube y baja, sube y baja, seguirá los vinilos siempre, aunque ahora anunció el cerro de su producción de CDs, una gran productora, ya, yo creo que las otras siguen produciendo y hasta que se cerra, o se bote, todos los CDs que, porque lo que pasa es que la cultura y la mentalidad hoy día no es la misma de tiempos atrás, de dos décadas o 15 años. Entonces, hoy día uno pensa, primero que crió, surgió la audiofilia, antes uno disfrutaba de un audio, un sistema mejor, pero no se hablaba en la audiofilia, entonces hoy día se habla, entonces está más pegado, o sea, las personas están más aferradas a su formato físico, y el extreme, yo no creo que desaparezca, va a ganar más fuerza, va a correr en paralelo, pero yo, Altair, desde 2023, estoy contando cinco años para que yo entre en la era de extreme, hasta allá, yo tengo mis motivos personales, no nada financiero, pero de conocimiento, de, 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 de 2003 estoy dando cinco años, ahí voy ver en la época que yo vaya a entrar en la generación extreme, cuál aparato y el sistema que yo voy a comprar, pero son cinco años desde 2023, entonces, que hoy día es extreme, 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 pero tengo mis motivos para no entrar aún en esta, en la moda. Muy bien, muy bien, Altair, pues esto nos lo dirás en, en otro episodio, porque yo creo que ya hemos llegado a los 40 minutos, yo creo que hasta aquí ya, y, ya, y, y nada, a todos los que estáis viendo estos episodios, si queréis comentar, compartirlo, pues, más que bienvenidos, agradeceros las visitas, agradeceros los me gustas, y, sobre todo, quiero agradecer a Altair, a Altair Rodríguez, que esté una vez más con nosotros, y, y bueno, podéis ver los, eh, diferentes episodios, también deciros que, que este, ahora mismo, los que estáis viendo en directo tenéis la suerte, ya que estos se emitirán diferido en dos semanas, a partir de hoy, y, y, y bueno, mandaros un saludo a Altair, a, a, a todo el, a todo la América de habla España, de habla, eh, española, y nada, muchísimas gracias Altair, ¿qué te ha parecido hoy? Tranquilos, ¿no? No, o sea, siempre un gusto, aportando, a, sus oyentes, y, a los amantes del audio, siempre, y siempre será un honor, tu invitación, estoy muy contento con la invitación, y, y eso, aportando, aportando, enseñando, sin, sin miedo de enseñar, a lo que sabemos, y, y, y eso, siempre, estamos ahí, contigo conmigo siempre. Muy bien Altair, pues nada, nos vemos la próxima semana entonces, ¿vale? ¿Te parece? Ya, nos vemos la próxima semana, saludos a todos, y, y, y muy buena semana. Muchísimas gracias, hasta la próxima chicos. Chao. 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 Gracias.